bueno amigos el canal rescate y pesca bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido a la casa rescate y pesca están todos ahí bueno falta el niño bambam mamate y amelga pero ahí están todos los caibiles los pescadores pues este vídeo amigo se trata de de un agradecimiento de una persona ajá que donó unas cositas pues allí para capitán churela usted no amigos agradecerle siempre al amigo allí el amigo se llama edit él me dijo que también le podíamos ir con todo respeto se llama él payasito se llama le dicen el payasito me dijo ahí con todo respeto lo estamos viendo así porque él me dijo por si ya unos comentarios allí por los apodos pues no pero él me dijo que se llamaba y con todo respeto lo digo ahí el apodo a él porque él me dijo entonces agradeciéndole allí por unos regalitos que los hizo al estar a los seis de los seis pescadores de las dos embarcaciones pues allí cada quien que haga reúna sólo vea la andada calmate sirena 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 huevada bueno si va yo creo que van a servir ahí para estos tiempos invernales cuando hay veces que con el temporalito iba yo creo que son ahí contra el agua y potes tal vez alguien un alguien puede sacar uno ahí para para mostrarla bien que la amiga y está la mía no se preocupen ahí despelleje la mía tan bonita la capa gracias al amigo que que hizo posible esto le agradecemos vamos a mostrar una entera con todo y todo yo voy a estrenar todo voy a estrenar esto y voy a estrenar la mía nombre que está la morir porque está vacío me entendés ahí va vos sabes ahí el rollo venga estas 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 capas de que hace tiempo venían en camino pero por lo de la pandemia serían de antes de la pandemia porque lo digo a nosotros que antes la puso lo que sucede a veces porque se rajan se rompen por el movimiento que a veces uno anda en el mar y como el movimiento de la ola de repente se rompe y el nariz de piocha que le pasa ahí vos venís nariz de piocha está enfermo y lo que está ahí con su vaderos y con suéter para 7 entonces por qué te está poniendo la mía póngase la pongo el pantalón señor rana póngase la póngase la y se echa la modelada ahí no me entiendes tiene cinta te tiras al mar ahí cae una reventazón ahí cae de flotador sin solo si exageran exageran que no y el agua yo creo que eso yo creo que son impremiables pago ponete la ponte de la señora ponete la va y va a modelar ahí y el modelo así con su capa de burbujas y el tortuguero modelo es la que ese no se mira el恐se chzo ... ... ... ... El modelo es de aquí. Los hombres brindan capas. Nuevita. Ahí está. Entonces haga un experimento con su capa. Señor Rana. Ahí está. Haga un experimento. Cómo se jala la siembra con la capa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bájate el gorro. ¿Dónde te miras la cara? Lo que pasa es que hay frío. Todos los dientes te miran allí. Para andar tortugueando. Para andar pescando. Para andar pescando. Están chulas, chulas. Sí va vos. No. Pues agradecerles allí. Devueltamente al. A Edith. A Edith. El payasito. A su esposa y a sus hijos. Un fuerte. Saludo. Un fuerte abrazo. A mucha la distancia. Que hizo lo posible. Hacer llegar este regalo aquí. Para los. Los caibiles. Entonces. Como te digo hermano. Gracias. Y agradecerle también. A todos los amigos de rescate y pesca. Que. Siempre están viendo allí. Los videos. Y. Pues. Con solo. Mirar un video. Y. Compartirlo. Y. Siempre dejar su like. Ya está aportando al canal. Va. Está ayudando allí. Al canal. Allí. En apoyarlos siempre. Así que. Se les aprecia mucho. Amigos de rescate y pesca. Y. Pues. Aquí. Con todos los poderes. Siempre al cien. Y. Ya van a ver al señor rana. O al capitán churel. Allí. Cuando se ponga la capa del. De los. Catorce. Fantásticos. No. Están bonitas las capas. Cada quien. Eh. Va a tener su capita. Ya. Para las tortulladas. Están buenas. Yo creo que la bomba es más pequeña. Creo que es ese. Estas son él. Todas son él. Todas son iguales. Todas son iguales. Todas con estas juntas. Ahora ya está olvido. la gente es mas grande como la gente es bien cholotona la yumba yumba el problema es que si la capa te queda aquí te vas a mojar la camisa tiene que caer por lo menos aquí para que el agua cabal resbales si? no si están cabalitos con el gran aguaje que viene y esas que son gorros esta es la cartera para que eche tu comida aquí el lunch la casa y la cama ahí asi como vos que que te cae tu camita ahí esta no ahi pero ahi tiene la esta bonita la camita y agradecerle también al amigo también a al que le regalo la atarraya también allí va agradecerle a un amigo también cruz se llama mi hermano es de él es de carasucia ahí te lo regaló las cañas también ajale regaló las cañas como se llama el? selvin un saludo para don selvin allí también que regaló el otro amigo que regaló la atarraya también así es casi similar el nombre pero él es de carasucia con su esposa la esposa vive aquí en carasucia lo que regaló la atarraya están en estados unidos ajá agradecerles a todos amigos también a las demás personas que han estado ahí ayudando con su granito de arena también decirles mil gracias a todos son bastantes las personas que se han sumado a ayudarnos a regalarnos cualquier cosa pues le agradecemos le agradecemos y le decimos mil gracias y bendiciones a ustedes así es churela pues pues muchas personas como te digo y los que comentan ahí también un saludo para todas las personas que comentan ahí va mucha a todos los que dan like los que dan like los que comentan bien los que comentan mal saludos ahí a todos todos amigos ahí saludos le agradece el apoyo gracias y también a los todos los amigos de aquí que los vienen aquí en salvador también tenemos seguidores de aquí en salvador mira aquí en salvador en nuestro video y gracias ahí los 14 departamentos que hay aquí en salvador y a todos los demás países yo creo que son 20 departamentos calmate 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 acuérdate que ahora no nos podemos hablar te van a meter al bote madre niña no andes hablando de ellos porque ahora te meten al bote no pues amigos fue un gusto ver la camisa puma la camisa puma de este vago no hay amigos agradecerles allí por ver visto este video lo que lo comenzaron a ver y le dieron fin al fin al video gracias amigos porque allí los apoyaron con su vista también viendo el video y bendiciones amigos se les aprecia mucho y y los vemos amigos hasta la próxima saludos edith se te quiere hermano bendiciones a la distancia hasta la próxima y